Hola amiguitos, yo soy Lucia y estoy aquí con mi madre Si, estamos aquí porque hoy vamos a ver si traemos pociones de volar A ver qué nos dan por esa poción de volar Si, ¿dónde estás? Que no te veo Ah, estoy recién Estoy por aquí, aquí estoy Ya me viste que estoy aquí Sara la mejor, Sara la mejor, Sara la mejor Si, en serio Mira, comienza Lucia a hacer el trale a ver qué nos dan por la poción ¡Activarlo! ¡Trale! Anda, la mitad de la gente que está en la ciudad está conmigo ¿Revisaste que no viene sonido? ¡Qué bien! Claro que lo revise Ok A ver qué nos dan por la poción Cambio Dragón de las sombras neón por el globo de... De... ¡Ajá! ¿El globo? De malvavisco Mi amiga tenía un globo de malvavisco y dijo que me lo iba a dar Y nunca me lo dio Si tuviera ese globo de malvavisco, se lo hubiera dado por ese dragón de las sombras neón ¿Qué amiga? ¿Qué amiga? Alguien Bueno, pues Ah, ok, bueno, vamos Sí No sé qué globo será ese Bueno, vamos Es un globo antiguo Ese, ese globo, ese globo Mi amiga dijo que me lo iba a dar y nunca me lo dio ¡Qué feo! La gente dice que vale mucho y yo no pienso que vale nada ¡Es un globo! Vamos a ver qué nos dan, a ver, qué nos dan... Por la poción de volar, nos dan un zorrito, no está nada mal porque vuela, es neón, es... El conejo vuela también, ese... Monta Monta, o sea que no está nada mal Vamos a ver ahora... Dame una jirafa, dame una jirafa A ver qué nos dan aquí, que Lucía ha perdido su jirafa, se le perdió una abejita que monta un huevito No diga nada saber que vuela una jirafa, vale, que es muy rato, o sea No, me refiero que no está nada mal, no, no está nada mal una rata, pues Ya que los juegos de Navidad, no... Que es legendaria, no está nada mal Mira, exacto y todo Seguro que alguien con su... Vamos a ver quién más nos da cosas, a ver qué le interesa a Lucía, algo, a ver si no sale algo que no tengamos ¿Qué? Estoy flipando con el drama de atrás mío La chica le pregunta, oye, ¿cambias tu globo? Y el chico como, no, yo A ver, usa prevención, venga un conejito Está la misma gente, a ver si encuentro más gente por aquí Vamos a buscar más gente Ojalá tuviera ese globo Deja el globito y vamos Lucía, deja ese globito en paz Pero es un trago de las sombras, es neón Ah, sí, por un montón de on Sí, por eso mismo lo quiero Amiga, nunca me lo diste, maldita sea Manda... Y... Vale, Lucía, a ver qué nos dan Es que nadie me manda atrás, tendré que mandar yo Vamos a jugarlo atrás Dilo a tu amiga Ay, no Mañana la llamas a tu amiga que te lo dé Y dile al chico que mañana se lo cambia Que mañana tienes la cosa que tienes A ver, Lucía ¿Dónde está? La poción, el juguete Ah, ah, ah En juguete En comida En comida, perdón ¡Oh, qué rica! Y no sabes lo que acaba de pasar Había un trate Y el chico quería la poción de volar Y nos dio un canguro Y ahora tenemos cuatro canguros O sea que supongo que el próximo video Haciendo una mascota neón será Haciendo el canguro neón ¿Verdad, Mami? Claro, pero usted ha salido de grabar Mira un... Soy tonta Un dragón rojo ¿Cuánto se falta para hacerlo neón? Uno ¿Se falta un dragón? Sí ¿En serio? Poné tu oportunidad si quieres ¡Tananananan! ¿Va a aceptarlo? ¡Otro, otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya lo aceptaste! Sí, pero dos mascotas neón De legendarias para mí Bueno, pues ya lo tenemos Sí, yo tengo tres dragoncitos Y tú tienes un dragoncito O sea, ya tenemos los tres dragones Tres dragones, cuatro Los cuatro dragones para hacerlo neón Y los cuatro canguritos Tienes que comprar otra poción, Lucía A ver si nos dan Verdad A ver si conseguimos una girafa Ahora sí vamos en busca de una girafa ¡Oh, no! ¡Me faltan robux! Más tradis Tenemos ¿Eso qué es? Una patineta rosa ¡Ay, no! Eso no me interesa ¡Ay, no! Eso no me interesa ¡No! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver si conseguimos una jirafa Vamos a ver si aquí nos nos dan una jirafa Tu prima segunda dice ¡Pero ella nos ha echado un millón de veces! Y ahora vamos a cambiar de cerveza, Lucía Vamos a cambiar de cerveza ahora Espera, ¿no? No le hemos mandado otra dice Vamos a cambiar de cerveza ¡Ey! Vamos a cambiar de cerveza ¿Y va a decir lo mismo? A ver ¿Aquí? ¿Un koala? Un koala Si fuera neón Me encanta la forma que escribió Que vuele Le escribió que vuele Me encanta Alguien me regaló algo ¿Qué te regalaron? Un huevito Azul ¡Oh, un huevo! Creo que eso era del evento de Pascua el año pasado ¿A mí me lo has regalado? Sí, te lo regalaron Yo también tengo uno No sé de dónde lo saqué ¡Nada! 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 ¡Guau! ¡Qué trade! No te da nada ¡Hola! ¡O una poción por una poción de volar! ¡Oh, guau! ¡Y un bandicoque! ¡Y un carrito de huevo explosionado! ¡Y quito la poción! ¡Y quito la poción! ¡Eso es el tradeo! ¡Más injusto que he visto mi vida! ¡Más raro! ¡Y aterrizamos en un server inglés! ¡Te imaginas que no ven el doble o el triple! ¡Y aquí continuamos! ¡En un server y tuvimos mala suerte! ¡Y no entramos en un server inglés! Bueno, pero hemos entrado en un server coreano Pero chino Sí, pero la última vez que entramos en un server coreano No nos ofrecieron casi nada Bueno, no importa, vamos a intentarlo A ver qué nos da Un puesto de eliminata Y hay un tío que volcina Y hay un tío que volcina ¿Qué? Te dije que estos servers dan mala suerte Bueno, no pasa nada Vamos a ver quién ¿Cómo lo acepte? Es otra cosa ¡Oh! ¡Lo acepto! ¿Qué? Vamos a ver, venga, manda a la otra persona más desde aquí A ver qué nos da él Acepta Venga, a la otra Lucía Porque me dice que entré yo a la poción antes de tiempo Ay, ay, ay Qué pequeñita que estoy Va a cambiarme a mayor porque me he hecho muy pequeña Espero que no digas que es gratis, eh No es probable Porque si no es que tengo unas maldiciones O es que la gente de Corea no sabe hacer traves No, 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 no Pero literal No tengo demasiados robots para regalar pociones ahora mismo Estamos intentándose algo Estamos pobres Vamos a ver si conseguimos algún animal Alguna mascotita legendaria A ver si a alguien le sobra alguna mascota No, por favor Un unicornio, por favor Necesito un unicornio Creo que me está haciendo una pregunta de qué quieres Y yo como No te entiendo No entiendo coreano Háblame en inglés Unicornio, mire Y esa parte blanca Coche potente Ese coche que dice coche potente no es nada potente Ese es blanco Ese es blanco A ver qué nos dan ahora Vamos a ver qué nos dan Qué nos dan A ver O Ayulo Vamos a ver qué nos dan O Ayulo O Ayulo O Ayulo Nada, no nos va a dar nada Es el mismo de antes, ¿verdad? Ay, no tengo un reno Tengo un reno Tengo un reno Sí, ya tengo un reno Los cuatro renos Ah, el tuyo Sí, un reno león Más tres renos Igual a cuatro renos No, me estaba dando un reno blanco Pero lo rechace Lo rechace así rápido, fíjate Ni siquiera lo había visto Pero bueno, vamos a ver Me hace falta un reno blanco a mí Porque yo quiero un reno A este no le hago otra vez Que lo acepta sin nada, eh Ya le hice antes Lo acepto sin nada Ya le hice A ver, vamos a ver qué nos dan O Ayulo Es el mismo de antes, creo No, es este No? Es este No, no, no No quiero puestitos De perritos ni patines tampoco Porque 35 robux Más 50 robux Son 85 robux Creo No, ese no quiero Y la poción de volar cuesta 200 algo 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 robux 225 robux Y... Pues mira que el reno El reno como que sí me interesaba Me encanta el reno ártico neón ¿Y quién? Marvel Me encanta el reno ártico neón Y me hace falta un reno para hacerlo neón Lucía ya tiene su reno neón Y a mí también me gustaría tener un reno ártico neón Sí, porque si no lo saben Di mi tortuga neón A una suscriptora Claro, esta persona no te va a dar nada tampoco No No te va a dar nada Porque yo como con el reno ártico Si no lo saben A una suscriptora Que quería hacer un trade Di El El qué? Así, derecho Di mi tortuga neón Por La lápida Que quería mucho El reno ártico neón Un búho montable Y... Un montón de cosas Y no me acuerdo Sí, me parece un trade Bueno, o sea que el otro día ya está Así conseguí el reno ártico Que mami quiere ¿Qué dije? La tortuga neón Ah, no, la tortuga neón Porque también No, 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 no No quiero ver los bandicoots No Bueno, vamos a cambiar de ser Sí, por favor Que aquí no hay nadie Al centro ¿Hemos ido al centro? ¿No hemos ido al centro? No ¿Nos hemos quedado allí? Karol, sé que eres tú Karol, sé que eres tú Karol A ver si A ver Karol, a ver que nos ofrece Karol ¡Oh! ¡Canguro Pogo! Pensabas que era un canguro, ¿verdad? Pensabas que era un canguro, ¿verdad? Pensabas que era un canguro neón LOL Es un canguro neón Y no hay nadie Absolutamente nadie Absolutamente nadie Hay dos personas ¡WOW! No, que cuando ya tenemos Lo sentimos mucho Karol Pero por el momento No lo podemos cambiar No Por... El pibino Porque ya tenemos Estamos buscando a lo mejor Algo que no tengamos No No soy tan... A ver No es para... No nos podemos ofender a nada Pero ya creo que en este juego No soy una novata más Y sé que esas manzanas doradas Son gratis en el hospital Creo que todo el mundo lo sabe Y ya estamos aquí en otro server Este es un server ingles Vamos a ver que nos da Nos pueden dar mucho Como no nos pueden dar nada Si, yo exponiendo las pasiones A ver Parece que la tengo yo Venga, comienzo a acertar, Lucía Mira, ¿ves los servers ingleses? A ver Venga, comienza Lucía Comienza Venga, empieza Lucía A ver si a mí me da Si... 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 Si me das una poción De volar Y una... Y la tumba Te doy un animal legendario Neón volable y montable ¡Bum! La tumba La tumba La tumba vale mucho No... Te quieren dar la tumba, Lucía Esto por... La tumba La verdad es que yo no voy a dar mi tumba por nada Absolutamente por nada Porque... Es difícil conseguir Y... La verdad creo que la necesitamos para videos, ¿verdad? Exactamente Invisible Vamos a ver hacer... Uh, trate Y vas a entrar de yo a alguien Y vas a entrar de yo a alguien Vamos a ver que te da ¡Que no! Pero esperate Quien quita que a lo mejor... No, porque es la chica que dice... Esto por la tumba Pero no le pones la tumba Vale, o sea Quien quita que te dé el... A lo mejor... Pues bien, empieza la poción Hacer tetra de a ti Hacer tetra de gemelas A lo mejor te da, yo que se... Otra cosa A ver que nos dan por... Pues los tienen desactivados Todos los tienen desactivados Adición Bueno, por aquí la gente se ve que es muy rica Ah, tengo una idea Saco un animal de valor más en Trades Y le pongo la poción de volar Listo Trades... ¿Ves? A ver... No miras que te quieren quitar el... ¡Me quieren quitar la tumba! El reno No lo aceptaron ¿Ves? Trades vienen por el reno Una rata nomás ¡Oh! ¡Guau! Nada más, venga, rechaza Porque solo es la rata Vamos a ver si nos dan algo que necesitamos Es que antes pidieron algo Necesitamos pero no me di cuenta Un reno ártico En una parte del vídeo se ve Que a mi madre lo rechaza el Trades Justo cuando pone el reno ártico No me di cuenta No me di cuenta Si no lo hubieras rechazado Hubiéramos aceptado el Trades, ¿verdad? Si... No, no me interesa Ese... Vamos, a ver... Ese de aquí... ¿Quién es el Trades? Ese lo tiene desactivado creo Ok Trades... ¿Lo tiene? Enviarle a Papá Noel un Trades ¿Qué? A ver si Papá Noel le da muchas cosas A ver, que le mando otra vez Papá Noel Ay no, le estoy hablando ¡Hola pequeño! Así es como gano tanto dinero Que me permite dar tantos regalos por Navidad Sí, porque eres un estafador Es que abro como un millón de regalos gigantes Y lo único que me da son correas Correas Estafador Este entonces es el Papá Noel falso Oh yes Ese no es el Papá Noel ¡Wow! Sí, sí, ese sí lo quiero Papá Noel Que no es por el reno ártico Espera, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¡Ay rechaza el Trades! Espérate, ese no quiero yo, lo quiero Lo quiero Te va a sacar el dragón Bueno El dragón y te va a dejar el castor Si lo sacan Si lo sacan Si lo sacan, lo aceptan lógicamente Claro ¡Lo acepté, lo saco! ¡Qué mal! Me hizo dar ganas solamente del dragón Pero el dragón no, era solo volarme, ¿verdad? Solo montar, no sé A ver, vamos otra vez A ver si alguien me quita un dragón de hielo Que me hace falta también Poniendo pociones de volar Bueno, vamos, yo creo que vamos a otro cero Porque ya nadie nos quiere nada más Ingleses me han decepcionado Que solo querían la tumba Bueno, nadie necesita por aquí una poción de volar Me pregunto Me pregunto por qué la gente está loca por la tumba Y me pregunto por qué yo estaba loca por la tumba Bueno, pues yo creo que no cambiamos más, ¿verdad? Bueno, vamos a otro cero, vamos a hacer el último cambio Y creo que mami no me entiende Aquí hay alguien, pero aquí hay alguien No, ya no hay nadie Esa es Julia Nos vamos a hacer ver A ver, vamos a esta última ¿Pero qué es Julia? La del dragón, ¿no te acuerdas? Del canguro ¡Uy! ¡Un unicornio! Este se lo aceptaría yo porque el unicornio es súper difícil de conseguir Yo me he esforzado muchísimo ¡Ay! ¡Horas! ¡Y horas! ¡Y horas! ¡Y horas! ¡No creo! ¡Mis Robux! ¡Señora, mis Robux! ¿Me los entregó? ¡Claro! ¿Me dio el unicornio? ¡Sí! ¡Sí, en serio! ¡Pero es un unicornio! Ya no tenemos poción de volar que quiero ofrecer Le ponemos una poción de estas Y ya hemos acabado con la poción de volar Bueno, al final quería serenoático Yo quería el unicornio Quería el dragón Al final es que me vuelvo loca con estos cambios Y quería también el canguro Pero bueno, nos dieron el canguro Nos dieron... ¿Qué más nos dieron? El dragón rojo que nos hacía falta ¡Ah! Me dio lo del unicornio y me dijo ¡Gracias! Me dio unicornio, gracias Pero el unicornio nos hicieron cambiar porque el unicornio es súper difícil de conseguir ¿Tú sabes cuánto? Yo he conseguido dinero trabajando y trabajando Vamos, miles de monedas Esforzándome todos los días trabajando con dos o tres cuentas Y así es como si va a ser el dinero para comprar un montón de huevos Y luego cuando vas a abrir los huevos es una decepción total Porque resulta que no sale lo que uno quiere Y me sale tanto esfuerzo para un solo unicornio Me sale un... vamos, tengo que abrir mis huevos ¡Ay mira que te pongo celosa! ¡Ay mira que te pongo celosa! Espera Luffy Espera No mire nada que te voy a poner celosita Bueno vamos a despedirnos ya Lucía Sí Vamos a despedirnos ¡Mira mami que te pongo celosita! Esperemos que te pongo celosita Sí, esta sí yo quiero un neón Ya completé dos unicornios Con lo cual ya pronto haré un neón ¡Uh unicornio neón! Bueno espero que os haya gustado este vídeo No olvides dejarme un like y suscribiros a mi canal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!